bienvenidos a todos amigos de cadena dial en todo el mundo hoy volvemos a viajar sin movernos del sitio hasta que podamos ir donde están ellos os llevamos a través de cadena dial puntocom me parece que a miami aunque visitamos colombia y argentina pero ahí están diego torres y fonseca hola hola patrick cómo estás un gusto saludarte y contentos acá de estar con con el amigo fonseca presentando canción nueva juntos para para la gente de dial en españa no ahí estamos se llama este corazón el vuestro late de una forma muy distinta en estos momentos porque si no me equivoco diego torres hace nada estaba haciendo deporte estaba corriendo y fonseca está trabajando rodando todo el día no si andamos acá haciendo un rodaje pero pero además siempre pendientes de este corazón porque estamos muy contentos con diego y con todo el equipo con este lanzamiento llevamos un poquito más de una semana y y verdad que ha sido muy bonito ver todas las reacciones los buenos mensajes las versiones que además la gente está mandando sus propias versiones que está increíble entonces acá feliz de hacer esta pausa en la grabación para para poder hablar contigo y con toda la familia de cadena qué bueno y qué buenas esas versiones y cuántas veces en la vida vosotros que tenéis una trayectoria larguísima os habrá pasado de decir al la como no se me ha ocurrido a mí sí totalmente hoy hoy escuchaba la diversidad de versiones de voces de maneras de interpretar una misma canción y me encanta eso no es la demostración de que una canción puede tomar una identidad diferente en la voz de otra persona a su manera y y bueno eso es lo mágico para mí que que tienen las canciones así que como decía Fonseca esté disfrutando de del talento de la gente de escuchar nuestra canción en otras voces no lo que sí que creo que es común es el sentimiento que transmite aunque luego es lo bonito también de las canciones que el mensaje nos lo podemos llevar a nuestra vida y a nuestro terreno pero habla de esa relación ya debilitada a punto de terminarse con el videoclip maravilloso que habéis creado en esas playas de miami yo no sé si en un lugar así es menos drama terminar una relación bueno yo creo que sí yo creo que sí es menos drama poder terminar la relación en una playa como la que grabamos pero sabes que además ese era el mensaje también que queríamos dar con el vídeo porque lo que con la canción siempre hemos hablado que esto es un despecho como una una despedida pero una despedida como diciendo ahí mantengamos los buenos recuerdos no hay por qué terminar con un rencor para toda la vida más bien acordémonos de las cosas positivas como hemos hablado con Diego muchas veces que que ojalá esa pareja que terminó algún día por medio de esta canción se encuentren por ahí en la calle y digan oye bueno pasamos bien no al final del día pasamos bien y y ese es el mensaje que lleva esta canción porque aunque lleve un mensaje de desamor y despecho lo lleva de una manera única y lo que se hizo en esa playa pues literal era eso no por medio de estos bailarines poder mostrar todo esto que te estoy diciendo es que qué bonito de que qué bonito incluso discutir con el baile porque se genera esa conexión en la que no ahora no ahora sí te quiero te recordaré siempre transmitirlo desde la paz del cuerpo y del movimiento sí yo yo le pedí el a ver qué qué consejo tenía fonseca de directores no digo que tenés algún director para para recomendarme me dijo mira te paso y cristian smith que fue el director y me encantó su trabajo yo había visto un vídeo de de fonseca creo con con andrés cepeda y me gustó mucho la estética y como el concepto que hacía los vídeos y mandó una idea que nos encantó como así de que los bailarines sean los protagonistas y ellos con esta danza de expresión corporal interpreten el mensaje de la letra no con lo que se está cantando y se está diciendo y eso me encantó y que aparezcamos nosotros ahí como la voz de la conciencia que le estamos susurrando al oído la la letra y la canción así que eso creo que le da un lenguaje este interesante al vídeo no este corazón habéis aprendido en vuestras vidas a no hacer promesas que a lo mejor no se pueden cumplir no yo creo que no nunca aprende a eso yo creo que es verdad o sea la vida no nos va cambiando no pero cuán importante es hoy en en este mundo donde vivimos a veces este relaciones muy tóxicas y consecuencias no de de que tienen esas relaciones tóxicas tanto tanto femicidio tanto tanta violencia en ese sentido y un poco lo que decía fonseca que sano es cuando uno tiene buenas intenciones con el otro en una relación tiene que quedar un buen recuerdo no tiene que quedar un buen sabor y me parece que que eso es importante transmitirlo entre tanta locura que a veces vivimos eso no de poder aceptar las cosas como son aunque se tomen caminos diferentes no creo que en estos tiempos que corren también es un consejo muy valioso mucho desde luego que sí y que compartís a mí me encanta la paz que transmitís ambos que por primera vez os unís yo la verdad es que pensaba que habíais colaborado ya pero bueno en cualquier caso con la trayectoria tan larga que tenéis quien de los dos ha cantado más canciones del otro no sin duda yo estoy seguro que yo he cantado muchas canciones de de diego y se lo he dicho desde siempre para mí su música ha sido un referente siempre y me acuerdo desde bueno desde siempre también se lo iba a llevar la de la eje se dejaba llevar esa versión que hizo diego que a mí me encanta todo ese álbum para mí es es un álbum que me acompañó eh en esa época de mi vida eh bueno después imagínate tantas canciones de diego obviamente color esperanza que que también me invitó diego a ser parte de de la versión de color esperanza que hizo el año pasado que bueno fue increíble porque porque realmente llegó a a a llevarle mucha esperanza a mucha gente y la gente la la sintió como la canción para ese momento de la de la cuarentena entonces eh he cantado desde siempre canciones de diego que bonito eh como te quedas diego torres lo sabías ya no 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 sí me encanta bueno yo estoy muy ligado a colombia y por eso me encanta eh cantar con con artistas de colombia y y también me encantan las canciones de fonseca y siempre lo sentí como muy muy cercano su música y y el otro día tuvimos la tuve la suerte de canturear un poquito te mando flores que es uno de sus primeros éxitos eh y y me encanta y me parece que la gente disfruta cuando dos artistas diversos se juntan y y y eso es natural y es de verdad como como pasa en este caso eh así que bueno era algo que teníamos pendientes y y feliz de que hoy este corazón sea sea un hecho y y la estemos presentando para para España ¿no? Qué bueno que este corazón ya sea compartido con todo el mundo no solamente la música sino también los challenge porque fíjate diego torres por ejemplo con amanecer se hicieron muchos muy buenos y yo no sé si has visto el último que está haciendo fonseca sujetando una botella del lado ¿cómo lo has conseguido eso es magia? ¿tiene truco? no lo entiendo créeme que casi no puedo estuve estuve ayer un rato largo tratando de que la botella se quedara así sostenida de un lado y bueno hasta que finalmente lo logré pero fue todo fue todo un challenge ¿tú lo has probado Diego? no 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 lo sabía me lo perdí ¿de qué están hablando? estaban en un bar tomando tragos la botella hubo alguna parranda que me perdí me parece ¿no? no 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 era aquí en mi estudio precisamente un challenge que tenía que era que es ladear una botella para que quede ella sola así como mantenida de lado pero casi casi me sacó un ojo tratando de lograr pero bueno se logró lo conseguiste fonseca yo no sé Diego tú después de todos los años en los que has vivido pues bueno cuando no existía empezamos cuando no existía casi internet que todo era con el cd ahora no podemos no estar en las redes que es lo que más te divierte y lo que más te ha costado ¿no? de estas nuevas tecnologías de tener que hacer challenge tiktok todo a mí me o sea me parece que la tecnología nos da la posibilidad de estar más conectados más cerca lo que pasa que a veces es como que la siento muy muy incorporada a la vida y me o sea me cansa un poco ¿no? me parece que en ese sentido soy bastante análogo ¿no? quiero disfrutar algo primero para después grabarlo firmarlo transmitirlo siento como que hoy estamos como viste viendo algo y lo estamos filmando ¿no? primero verlo ¿no? es todo pero pero me parece que lo más importante en las redes es que nos permiten estar conectados nos permiten trazar puentes escuchar como esto que decíamos escuchar las versiones de la gente que grabar sus canciones enterarnos de un montón de cosas y estar mucho más más conectados pero creo que como consejo está bueno en su justa medida ¿no? a veces me pregunto y bueno ¿cómo serán nuestros hijos no? nosotros tanto Fonseca como yo que tenemos chicos pequeños ¿no? ¿cómo va a ser en su vida? y uno trata de administrarle en pequeñas dosis de tiempo la tecnología para que los chicos también no pierdan la actividad de hacer otras cosas ¿no? claro de estar en la calle de disfrutar de los juegos del aire libre eso es importantísimo también de todas formas a mí me encanta porque no sé si estáis en vuestras respectivas casas y veo de fondo muy bien mucha música mucha guitarra como tiene que ser menos ordenador y mucho de piel mucho de tocar ¿eh? así es así es en este lugar donde te estoy hablando que es mi estudio en la casa me la he pasado yo creo que del último año creo que he pasado como siete meses aquí metido en este estudio pero bueno haciendo música la verdad que que todo esto que hicimos con Diego con este corazón pues terminamos de hacer la canción durante toda esta durante toda esta época y y acá grabé algunas de las voces otras voces ya en el estudio con Diego y y bueno creo que creo que se ha vuelto también nuestro nuestro lugar de 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 seguirnos reconectando con la música en toda esta época que que no hemos podido viajar ni estar en escenarios totalmente con Diego Torres por ejemplo reconectamos también gracias a ese sinfónico bellísimo precioso y tú ahora Fonseca estás rodando quiero saber inmediatamente después de cerrar esto con qué estáis cada uno de los dos porque seguiremos haciendo latir este corazón pero qué pasará dentro de unas semanas o dentro de unos meses bueno preparando música nueva terminando los últimos detalles del disco nuevo donde la gente se va a encontrar con todas estas canciones desde un poquito junto a Carlos Vives esa mujer amanece junto a Macaco Catalina García Jorge Villavizar ahora este corazón junto al querido Fonseca y y otras colaboraciones que que también tiene el disco así que con mucha ilusión después de muchos años volver a sacar un disco nuevo ¿no? y presentárselo a la gente que ganas que ganas Fonseca estaremos ahí ¿eh? pendientes y también con mucha musicalista para este año ahorita pues la mejor manera de arrancar el año fue con este corazón junto a Diego y y yo creo que por ahí a mediados de mayo estaré lanzando otra canción con una colaboración también muy especial y y el resto del año lanzando canciones creería ya que mi álbum nuevo vendrá para ya para el 2022 seguramente por ahí el primer trimestre vale maravilloso en cadena dial estaremos pendientes y para terminar estas entrevistas que les llamamos en casa tal cual porque estamos así en nuestros hogares siempre me gusta hacer algún jueguecito y poneros un poquito a prueba en homenaje a este corazón donde claro que fácil ¿no? vosotros desde vuestra vida con vuestras familias súper felices decís ay cuando una relación se termina yo quiero saber el nivel de paciencia de Diego Torres y de Fonseca en su día a día en su día a día con esas relaciones vuestras que lleváis tantos años y de tanta felicidad ¿vale? Dios mío hay que invertir mucho en acciones de paciencia y de tolerancia amigo ahí quería yo llegar vamos a ver por ejemplo por ejemplo si está la ropa tirada por el suelo está ahí como todo manga por hombro ¿qué hacéis? ¿os enfadáis o la recogéis vosotros? yo a veces levanto y ordeno hay veces que en momentos donde hay mucha gente en la casa y es caos y tu mujer te dice ay la casa está hecha un desastre y bueno y si hay gente es un desastre y después cuando se vaya la gente la ordenaremos y volverá todo a su lugar pero una casa que no tiene desorden es una casa muy aburrida vale me gusta me gusta Fonseca la siguiente va para ti si llegas tarde pones muchas excusas o pides perdón directamente es una buena pregunta porque creo que las dos siempre cuando llego tarde siempre digo no es que había tráfico no calculé muy bien el tiempo perdón perdón alguna mezcla de las dos me encanta venga y para terminar yo quiero que esta la respondáis los dos que tenéis hijos cuando alguno mamá le dice que no papá entonces le decís que sí sí obvio no no a veces a veces perdón a veces hay veces que me tengo que unir me tengo que unir y tenemos que demostrar interesa y no 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 pero hay veces que aprovecho cuando veo la ocasión no te voy a mentir y digo bueno bueno pero vamos a hacerlo así de esta manera ay me encanta y tú Fonseca no a mí me pasó me pasó algunas veces que hice eso que dice Diego de que yo sabía que por el otro lado han dicho que no entonces yo decía que sí pero ya después hubo una un consenso en esta casa en donde me sentaron así con mucha seriedad y me dijeron bueno esto no puede funcionar si yo digo que no tú dices que sí entonces o nos unimos o entonces no perdón nos unimos perdón otra vez nos unimos me encanta y así queridos amigos y amigas de cadena dial es como funciona una relación para no tener que llegar a lo que sucede en este corazón eso sí que la esencia siga siga siendo así de pura y las canciones también ha sido un placer me lo he pasado en grande y qué ganas de veros aquí en España a los dos Fonseca Diego Torres gracias desde este corazón también gracias gracias a a vos y a toda la gente de dial también fue una hermosa charla y poder compartir acá con con Fonseca nuestra canción con la gente que la escuche que nos acompañe y ojalá como decís que nos veamos pronto allá y por qué no amigo Fonseca cantando y comiendo un jamoncito una tortilla y un vinito esas cosas no qué rico ojalá ojalá muy pronto estemos por allá en persona pudiéndoles cantar esta canción de este corazón gracias por este espacio estoy seguro que se van a gozar muchísimo esta canción y bueno para toda la familia de cadena dial un abrazo gigante y para ti Patri también este corazón así gigante un beso y un abrazo grande gracias queridos gracias gracias Patri chao saludos este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé este corazón te llama y te pide que perdones esta vez me equivoqué y es que y es que no hay manera de olvidar tu voz cuando me dijiste que esto terminó y no tengo forma de decirte adiós dime quien te quiere dime quien te quiere como te quiero yo como te quiero yo este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé besé y 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 Gracias.